Ja! je! Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Ay uy poma cosita Piseo Cositas Heeeeeee Pida Okey ещё Okey HeHeHeHeHeHe Okey Dami tu cositas üllte Dame tu cosita hay tú de nuevo mate Esperándome llorar demonstrates benos contestaste mismo corto State y me vestí informal tap tap apretarte tan tan bret tap tap tan tan bretan Teh, 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 teeh, teh, teeh Nomake maten Nomake te taue Tata prita Tentem britán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 aah go 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 ah yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Me versus robot. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 D D D D D D D D ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 El endolfinete. El endolfinete. Luca. Luca. Huh? Huh? The end. Shut it down. The end. Shut it down. It's fine. I'm not human. It's fine. I'm not human. Huh? Huh? Ah! 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 Good day. Good day! Wham! 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 83 unexcellaneous знаỗi It's been a month before, It's been a must. looking out. It was a shame. It was a shame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sprinkler! 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 ¡Perfect! ¡Perfect! ¡Ok! 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 Chocletina ¡Chocoleacisio! ¡Chocoleacisio! ¡Chocolate Powder! ¡Chocolate Powder! ¡Meel! ¡Meel! ¡Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4 Doom Tech, Tech, Doom Tech, Doom Tech, Tech, Doom Tech I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better Is there a gun for tomorrow? Dead doesn't matter ¡Suscríbete al canal! 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 Paramel. Caramel. Mucha coffee. Mucha coffee. Coconut milk. Coconut milk. Let's try it. Perfect. Perfect. Okay. Whoa! Hehehehe. Hehehehe. Oh! Ice cream! Ice cream! Chocolate syrup! Chocolate syrup! Ice cream! Sprinkler! 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 Dad! Prankler! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A-B-C-D-E-F gun! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!